Y siempre lo he dicho, yo creo que los funerales cuando tú vas a ver a gente la más importante y la menos importante también porque al final la importancia se reduce a nada. Entonces tú estás ahí y hay dos tipos al lado y te dicen, qué increíble Ortúzar ¿Te acordáis que te gustaban tanto los berlines? Sí, pero no ¿Te acordáis que esa vez que se mancó 26 berlines? ¿Qué voy a hacer ahora? Le dice uno a otro No, 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 te voy a hacer tantos años Tomé un café, Ortúzar se resumió, se redujo En un berlín En el problema de los berlines Y así es todo ¿Te acordáis? Sí, está bueno Le cayó una caja Casi se quema vivo, ¿te acordás? Sí, tan simpático que era Y esa es toda la vida, compadre Ortúzar era raro Entonces yo, a partir de eso como he ido a algunos funerales y me doy cuenta que la gente termina reduciendo a la persona a dos cuentos me he dedicado a coleccionar cuentos cosa que en mi funeral aparte que me van a incinerar o no sé cómo se llama esta cosa, cremar o y que quiero con ventiladores lo voy a tener preparado, sobre la cara de la gente izquierdo quería esto tenés una pierna izquierda en la frente izquierdo se me metió la quedará entre ustedes para siempre, acaban de inhalar el cuerpo del difunto esto sale me va a pasar algo me va a pasar lo tengo para siempre que hizo este hijo de puta los ventiladores se activaron son todos izquierdos cierren la compuerta id a pedicar llevando a el contad sus anécdotas ahora ustedes son la anécdota viva de él el cabello este imbécil la hizo ese es mi sueño y la primera fila va a ser numerado el funeral mío el funeral mío va a ser numerado quiero que lo anoten con invitación numerada la primera fila la segunda fila porque a medida que vaya claro, todos los que vayan de primera fila hacia atrás van a ser los primeros en inhalar cada uno de mis testículos hecho polvo y a reglón seguido una pantalla gigante con un video que voy a grabar en los próximos días puras carcajadas no, un discurso de cuatro horas en aquel año sobrevivía la gente dice ahora procederé a imitar a mi vecino Sergio Quesada de las deudas que quedaron a la familia Pereira le deseo lo mejor pero no tengo ni un huevo no, todo eso va a tener que no, yo eso lo y sería bueno y se juntaría gente afuera si alguien no llegó porque corre la lista y voy a cobrar yo creo que voy a cobrar ¿cuánta gente más o menos está siendo invitada al funeral? mira las iglesias grandes que yo conozco 600 personas caben a 50 lucas por persona porque tengo hay que pagar tengo que cobrar ese es otro tema que no está instalado los funerales deberían pagarse pagar por eso porque es el gran acto final de un ser humano y es una cosa teatral también claro entonces la gente debería pagar y 50 lucas que van directo a la viuda o a los herederos se reparte ahí misma la plata en un cajoncito se va dejando las 50 lucas en efectivo 50 por 600 son 30 palos que van directo a la felicidad de la viuda así no sé si reí o llorar a la voz o sea a la voz o sea y los niños así los dejo ahora tenemos que a qué hora termina para irse a gastar las lucas entonces eso yo creo que tiene que instalarse y los segundos son las primeras filas tienen que además un regalo un regalo final que va también al pozo un objeto material y yo también un regalo para cada uno de los 600 una pequeña como esa sorpresa de los cumpleaños que se retira al final de la iglesia en una mesita un pedacito también de la cremación no 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 para los que no les llegó con el viento tenemos acá una capsulita de la cremación no 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 pelo pelo podría ser llévese un mechón del difunto por 50 lugas cuántos 50 lugas queríamos comprar un día antes el molar cuánto está el molar una feria todos los molares están acá por favor este es el molar 32 y puras hojas con rayas firmadas por mí quiere llevarse una raya firmada por él que se son monos monos en acrílico otro óleo como usted lo quiera para poner en el cuadro y con atrás con un certificado de autenticidad y además con dónde debería colocarlo para el baño ponte tú y los que quieren meterse dentro de la urna vamos a hacer al terminar la ceremonia dos filas grandes todo se puede para sacarse fotos y la manilla y la manilla se vende llevar la manilla la manilla era costar yo diría que dos palos ya no porque para qué quiere ir la familia se remata antes de entrar por internet quién quiere llevar manilla quién quiere llevar la manilla entonces hay enemigos que van a pagar para escupir o para hacer cosas entonces pagan dos palos y eso va directo también porque al final porque esto tiene que ser un negocio solo de lugar de cristo o solo de de quien sea porque al final olvídate hay muchos que ganan los buitres como llegan porque yo ya pasé por funerales familiares llegan llegan antes que el muerto esté muerto está ya como en la coneja y llega oh señor usted sabe que esto es un procedimiento usted tiene tiene cajón no y te sacan catálogo qué cajón quiere tenemos cajón de pino hay cajón barnizado lo va a querer cremar eso más caro yo no sé por qué es más caro pulverizar a un ser humano como cremar lo más caro es más caro y no sé por qué lo meten con el cajón porque echan a perder en el cajón lo podrían reciclar